¿Qué tal? Muy buen día, deseo que estés pasando una excelente mañana. Mi nombre es Ali, bienvenido a mi canal, bienvenido a mi gran familia. Hoy voy a compartir contigo la receta del delicioso pan mexicano conocido con el nombre de Concha. Es súper delicioso, además es uno de mis panes preferidos. No te muevas de ahí, ya vamos a comenzar, estoy segura que te va a encantar. Adelante, comencemos. Los ingredientes que vas a necesitar son 550 gramos de harina de trigo de todo uso, 50 gramos de levadura fresca, 150 gramos de azúcar, una pizca de sal, 3 huevos a temperatura ambiente, 2 cucharadas de esencia líquida de vainilla, 187 mililitros, es decir, 3 cuartos de taza de leche fresca de vaca a temperatura ambiente, 125 gramos de manteca vegetal, una cucharada de aceite vegetal, para la cobertura de las conchas vas a necesitar 250 gramos de harina de trigo de todo uso, 250 gramos de manteca vegetal, 250 gramos de azúcar glas, una cucharada de cocoa en polvo, y 15 gotas de colorante para comida color rojo. El primer paso es cernir los 550 gramos de harina de trigo de todo uso. Después de cernir la harina, vamos a incorporarla con la levadura fresca. Una vez incorporada la harina con la levadura, formamos un huequito en el centro, agregamos la azúcar y la pizca de sal, los 3 huevos y las 2 cucharadas de esencia líquida de vainilla, batimos e incorporamos poco a poco la harina de trigo. Agregamos las frisAS poco a poco la leche recuerda que la leche debe estar a temperatura ambiente voy a seguir batiendo la masa y agregando el resto de la leche y vuelvo contigo para agregar el último ingrediente de la masa el último ingrediente que voy a agregar a la masa es la manteca vegetal voy a seguir amasando y terminar de agregar por completo la manteca vegetal no importa si parece que está demasiado aguada con la ayuda de una espátula puedes despegarla juntarla nuevamente y seguir amasando este proceso durará aproximadamente 15 minutos más y esta masa estará lista poco a poco la masa fue despegándose de mis manos esta masa ya está lista como puedes ver tiene una textura bien suave formamos una bolita con la masa para las conchas agrega media cucharada de aceite vegetal a un tazón grande debes poner la masa para las conchas dentro del tazón ponte aceite en tus manos y ponle encima de la masa esto evitará que la masa se seque tapa el tazón con plástico antiadherente para evitar que entre el aire esperaremos hasta que doble su tamaño la masa aproximadamente una hora para preparar la cobertura de las conchas ponemos dentro de un tazón pequeño los 250 gramos de manteca vegetal 250 gramos de harina de trigo todo uso y por último los 250 gramos de azúcar glas con la ayuda de una espátula mezclamos lentamente si no tienes una espátula no te preocupes puedes hacerlo directamente con tus manos pero debes tener mucho cuidado de hacerlo lentamente ya que de lo contrario calentarás la manteca con tus manos y esto hará que te quede demasiado blanda la cobertura para la concha ya está lista voy a dividirla en tres partes una será para las conchas blancas otra para las conchas rosas y otra para las conchas de chocolate ya terminé de preparar la cobertura para las conchas rosas lo único que hice fue agregar 15 gotas de colorante rojo para la cobertura de chocolate solamente voy a agregar una cucharada de cocoa en polvo amaso lentamente por un minuto y estará listo engrasamos las charolas con manteca vegetal si así lo prefieres también puedes usar papel encerado ya la masa para la concha dobló su tamaño ahora voy a sacarla del tazón ponemos un poco de harina sobre la base donde vamos a amasar la masa esto que estoy haciendo es sacar el aire de la masa vuelvo a formar una bolita y ahora sí a formar cada una de las bolitas para las conchas trata de que cada bolita te quede del mismo tamaño una vez que sacaste la bolita haces un huequito con la palma de tu mano sin aplastar la masa hace circulitos y listo así es como voy a formar cada una de las bolitas las pongo sobre la charola engrasada y aplasto ligeramente lo mismo haré hasta terminar la masa en total me van a salir 20 conchas de tamaño mediano es necesario poner manteca vegetal sobre la masa para ayudar a que pegue la cobertura de la concha para poner la cobertura de la concha es necesario formar bolitas con la masa que preparamos para la cobertura trata de que todas las bolitas tengan el mismo tamaño con la ayuda de dos plásticos como estos pones la bolita sobre el plástico pones el plástico encima lo aplanas ligeramente lo pones sobre la concha aplastando ligeramente para ayudar a que se pegue si no tienes un rodillo también puedes hacerlo con la palma de tu mano así voy a hacer hasta terminar de cubrir todas las conchas incluso las de chocolate se llaman conchas por la forma que tienen en la cobertura y esta es la manera como se les hace con la ayuda de un cuchillo o de una espátula como esta podemos hacerlo una vez que termine de marcar las conchas voy a dejarlas que terminen de leudar aproximadamente 20 minutos más y estarán listas para entrar al horno el cual voy a poner a precalentar a 350 grados Fahrenheit que es el equivalente a 180 grados centígrados las conchitas acaban de entrar al horno tomará entre 15 a 17 minutos en estar listas mientras el pan está en el horno quiero invitarte a suscribirte a mi canal y formar parte de mi gran familia es muy fácil de hacerlo toca aquí abajo donde dice suscríbete activa la campanita para que recibas un aviso cada vez que yo publique mi nueva receta así de fácil ya están listas las deliciosas conchitas acaban de salir del horno mmmm, estas conchitas huelen súper delicioso ¿qué esperas para delitar a tu familia preparándoles este delicioso pan mexicano? mira qué deliciosa conchita está súper súper esponjadita mira, mira qué rico si te gustó mi receta por favor regálame un me gusta y ayúdame a compartirla con tu familia y amigos Dios te bendiga nos vemos hasta la próxima receta que pases un excelente día mientras yo me quedo comiendo aquí esta deliciosa conchita hoy en la palabra del día quiero compartir contigo esta hermosa escritura que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 5 entonces los apóstoles le dijeron al Señor aumenta nuestra fe estas palabras fueron dichas a nuestro Señor Jesucristo por sus apóstoles hombres que le vieron convertir el agua en vino sanar leprosos levantar paralíticos dar vista a los ciegos y multiplicar el pan y hasta resucitar los muertos sus discípulos eran hombres como tú y como yo quizá te has preguntado si a Dios le importa tu necesidad o si quizá Él escucha tu oración si ha mirado tu aflicción o las lágrimas que has derramado como los discípulos nos preguntamos si lo que estamos pasando algún día terminará nos damos cuenta que nuestra fe es muy pequeña te invito a que si en este momento que estás escuchando estas palabras te sientes así le digas al Señor como le dijeron sus discípulos Señor aumenta mi fe ten por seguro que Dios lo hará porque Dios no rechaza un corazón contrito ten por seguro que si clamas a Dios Él te responderá gracias por haber visto mi video ojalá que esta reflexión y la receta de este día te hayan gustado Dios te bendiga nos vemos hasta la próxima receta que pases un excelente fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!